Bueno, atención amigos, oyentes y televidentes, que se está organizando para este jueves 12 una campaña de limpieza en la playa de San Pedro de Lurín y un árbol de Navidad, además con 2.500 botellas de plástico. Estamos con Daniela Tagle, ella es vocera de Recicla.p, para que nos hable acerca de esta campaña, de este proyecto. La verdad que es un objetivo bastante fuerte. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está Daniela? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, primero es Recicla.p, no Recicla.p. Todo el mundo se confunde porque es Recicla.p, que es esta terminología muy peruana. Sí, sí, sí. Me va a disculpar porque... No, no te preocupes, a todo el mundo le pasa. Y bueno, en verdad yo soy fundadora de Recicla.p y el objetivo de la ONG es concientizar y educar sobre los beneficios y la importancia del reciclaje y brindar las herramientas para hacerlo. Y justamente como concientización y sensibilización estamos haciendo estas dos campañas ahora esta semana. La primera es este jueves, que va a ser una limpieza de playas en la playa San Pedro. Lo vamos a hacer con un grupo de 100 voluntarios. Y la segunda, bueno, va a ser el árbol hecho 100% de botellas recicladas, que también luego se va a reciclar. Todo es 100% reciclado, desde el banner, hecho de botellas, los lazos, el alambre, que también está en todo el árbol, que mide 12 metros. Está hecho de 3.500 botellas recicladas, que eso equivale al consumo de botellas de 10 personas en un año. Ahora, ¿hay una mayor sensibilización en nuestra sociedad respecto a la importancia del reciclaje? Bueno, está aumentando día a día, pero... Más en Lima. Más en Lima, exacto, porque nosotros hicimos una campaña justamente con supermercados hace dos meses. Y lo que hicimos fue encuestar a las personas en tienda y fuera de tienda con la estación. Y salía que los resultados fueron, uno, ¿por qué la gente no recicla? La gente no recicla, uno, porque las municipalidades no tienen un programa de celebración en la fuente. Y solo el 25% de las municipalidades a nivel nacional reciclan parte de sus residuos. Entonces, el municipio... El 25% de las municipalidades a nivel nacional. Reciclan parte de sus residuos. Y con reciclar una botella forman parte de ese 25%. Ahora, ¿por qué la Playa San Pedro? Esa es una pregunta que, digamos, se me ocurre. En particular, allí, digamos, es donde se concentra una mayor cantidad de servicios. Bueno, la Playa San Pedro la hemos escogido porque justamente el año pasado hicimos un plan de playas en la Playa San Pedro. Y nosotros estamos haciendo esta limpieza con una empresa que también quiere ayudar a la limpieza del urín, ¿no? Porque el 65% de las playas son consideradas no saludables y San Pedro el año pasado fue una de ellas. Ah, eso iba. Entonces, tiene esa razón, ese motivo. Pero, justamente, la Playa San Pedro ha ido mejorando este año. Solo para ser considerada no saludable tiene que cumplir tres requisitos, ¿no? Y justamente el año pasado no cumplía ni uno y ahora sí cumplen los tres. Y poco a poco, como las playas ya están no solo haciéndole limpieza, sino poniéndole tachos, poniéndole baños y haciendo que el agua sea limpia porque si cumple estos tres requisitos es considerada saludable. Ahora, hay un tema y un dato fundamental con respecto a la Amazonía, ¿no? Que es prácticamente el pulmón del mundo. Diariamente, o anualmente, perdón, desembocan cerca de 60 mil toneladas de desecho del Amazonas al océano Atlántico. Sí, justamente hace como un par de meses hicimos una campaña en Iquitos. Y yo, personalmente, tenía un tema con Iquitos porque viví en Iquitos como 11 meses antes cuando trabajaba en el mundo corporativo, antes de dedicarme a Reciclapé. Y claramente me di cuenta de que la gente, aparte de no reciclar, que ya es el siguiente paso, botaba la basura a la calle, ¿no? Que estaban como un paso atrás. Y no solo a la calle, sino al Amazonas, que es, bueno, el pulmón del mundo. Y daba muchísima pena. Dijimos, hay que hacer una campaña de concientización en la zona. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Hicimos campaña de concientización en colegios, en viviendas, con los municipios. Una reciclatón al día sábado y la limpieza del puerto de Nanay, que es el puerto más turístico de Iquitos. Y, en verdad, fue espectacular. Fueron más de 300 personas con distintas bolsas en la reciclatón a reciclar todos sus residuos. Y la limpieza del puerto a más de 100 voluntarios, ¿no? ¿Y el árbol dónde lo van a colocar finalmente? Bueno, el árbol está en proceso. La inauguración es el viernes. ¿Dónde va a estar? En el Parque Murillo. En el Parque Murillo, que queda entre Camino Real y Libertadores, que es como un parque triangular. Claro, claro, claro. Y ahí está hecho 100% de botellas. Las botellas están como... Y son botellas 100% recicladas. ¿Qué altura? 12 metros. ¿12 metros? Sí, tiene 12 metros. Sí, ese parquecito es lindo. Sí. A mí me trae recuerdos, además. Y ahí vamos a hacer como... No, no, que ahí estaba mi colegio. No pienses mal. Muy bien, entonces, ya saben. El jueves 12, campaña de limpieza en la playa San Pedro de Lurín y un ambicioso árbol de Navidad con 2.500 botellas de plástico. La ambición es de 12 metros. Entre Camino Real y Los Libertadores. Daniela Tagle, con nosotros, vocera de Recicla P. Gracias, Daniela. Gracias, muchas gracias. Antes de terminar, gracias, Daniela. Ha sido un gusto. Bueno, antes de terminar, una vez más, les recordamos el destacado pintor peruano Bruno portugués nos sorprende a través de su mirada en los lienzos que plasma la vida, el color, sus trazos descoyantes. En la inauguración de su exposición pictórica Perú al pie del Orbe II demuestra en cada óleo su compromiso permanente con el país. Esta exposición consta de 24 óleos, 12 retratos de destacados artistas e intelectuales peruanos que por primera vez exponen cuatro retratos de mujeres y pintura de temas peruanos. Se va a realizar el 9 de diciembre, 6 y 30 de la tarde, en el Centro Cultural de la Universidad Ricardo Palma, Coruasi, Avenida Arequipa 5198, ingreso libre. Repetimos este 9 de diciembre. Muy bien, Carlos, y con eso terminamos esta edición de Ampliación de Noticias. Pero quédese en RPP porque viene Enfoque de los Sábados con Fernando Carvalho y evidentemente el tema son las elecciones congresales. Vienen voces de mujeres para que usted escuche sus propuestas y vote bien y vote sobre todo responsable. He informado además. Carlos, un gusto. Igualmente. Nos reencontramos, Jaime. Que tenga un bonito sábado.